Música Lucerito del oriente, como te envidio yo a ti Música Porque tu siempre la miras, desde que se fue de mi Música Se marchó sin despedirse, se fue sin decirme adiós Desde entonces no la miro, sentadita en su balcón Música Lucerito si la miras, dile que yo sufro aquí Música Que me muero yo sin verla, desde que se fue de mi Música Y le pido a Dios que vuelva, para seguir nuestro amor Música Y mirarla nuevamente, sentadita en su balcón Música Música Lucerito si la miras, dile que yo sufro aquí Música Música Que le pido a Dios que vuelva, para seguir nuestro amor Música Y mirarla nuevamente, sentadita en su balcón Música 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 Música